De repente, hablarnos causa caer en errores, en equivocaciones. Seguramente Rafa haya sido cuenta que se equivocó, porque el trabajo de ustedes es muy digno y también conlleva una responsabilidad. Y siempre lo he dicho yo, ustedes son 50% importantes para nosotros, como nosotros para ustedes 50%. Sin lo que ustedes escriben o ustedes informan, nosotros no podemos transmitir lo que decimos. Como puede pasar, se equivocó, simplemente tomémoslo como eso. Una situación desafortunada para Rafita, que está joven, que está empezando y que además también ha estado del lado de ustedes, entonces seguramente estará arrepentido. Y a todos los medios, que también sean un poquito conscientes de que es un error nada más, es un error de palabra, de ese momento de contestar alguna pregunta, no en la concentración que pueda estar. Como nos hemos equivocado mucho, reitero, yo más que nadie, entonces tomémoslo así, como un error de opinión.